¿Qué pasa con las personas que resultaron heridas en los hechos que ocurrieron? Que por temores propios no ha querido consultar, quiero decirle que estoy presto para brindarle todo su apoyo y toda la consideración y todo el acompañamiento para que la garantía de la prestación del servicio le sea posible, para que sea atendido y acompañado con la personería municipal poder garantizarle todos sus derechos. He notificado al Defensor Regional del Pueblo de la situación que estamos viviendo en nuestro municipio con el ánimo de que coloque personas aquí que puedan verificar todos los trabajos que venimos realizando en garantía de la vida y de los derechos de los bugalagrandeños. Quiero invitarlos que a través del diálogo y la concertación sea el mecanismo por el medio del cual encontremos soluciones a las diferentes situaciones que vivimos hoy en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.